Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del monitor NEC PA271Q Hola que tal como están José Luis Amés de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy seguimos hablando de monitores, hemos estado hablando ya de monitores hace dos semanas hablábamos del LMDA240, el monitor que tenemos ahí de Sony sin embargo obviamente es un monitor de una gama alta, de un precio costoso sin embargo como lo platicamos en aquella ocasión si queremos trabajar en HDR, ya sea en HLG o en PQ y queremos monitorear necesitamos por fuerza un monitor que nos permita monitorear en el espacio de color de HDR ya sea en el 2100 para HLG o en el 2084 para PQ no hay vuelta de hoja, o sea simplemente necesitamos algo así para poder monitorear de otra forma prácticamente estaríamos adivinando como funciona y otra de las alternativas a las que llegamos a considerar fue el monitor este del que vamos a hablar el día de hoy el NEC PA271Q es un monitor con una capacidad muy alta no es un monitor muy conocido de hecho en entornos profesionales se ven siempre los monitores NEC NEC es más o menos del mismo rango de otra compañía también de monitores profesionales que se llama EISO son monitores obviamente de una gama mucho más alta que un monitor convencional pero son mucho más baratos que una solución como la de Sony en este caso es un monitor de 27 pulgadas es un monitor que nos permite trabajar en 10 bits es decir, a diferencia de otros monitores podemos ver billones de colores nos permite ver las gradaciones perfectas es 100% calibrable en hardware es decir, nosotros conectamos un calibrador a la pantalla se hace todo el análisis y se escribe un archivo que queda inmerso directamente o escrito directamente en el monitor no estamos metiendo LUTs a ningún lado sino que el monitor queda perfectamente calibrado ya sea con una solución de calibración de NEC como la propietaria de NEC o con un software como el que viene en el calibrador de OneRide con Calman Pro o con cualquier software profesional de calibración de monitores entonces tenemos la certeza de que el color que estamos viendo en el monitor es el color real no va a haber ningún tipo de diferencia y el monitor nos permite cambiar la gama de una forma muy sencilla simplemente presionamos un botón y seleccionamos la gama sobre la que estamos trabajando nos permite trabajar sobre sRGB sobre Adobe RGB sobre Rec.709 que es el estándar para HD y también nos permite trabajar en HLG y nos permite trabajar en PQ entonces independientemente del tipo de material con el que estemos trabajando podemos salir ahora este monitor no es un monitor 4K es un monitor de los que le llaman WHD o Wide HD que básicamente son monitores de 2.5 casi 3K no es 4K sin embargo con el escalado no tenemos ningún problema y la forma en la que trabajamos con él a diferencia de la estación de edición en donde tenemos una tarjeta especial que es la que hace la salida y cables SDI y todo esto que sale en el monitor lo que estamos utilizando aquí es básicamente la función de vista en pantalla completa en una señal limpia desde Resolve utilizando un cable HDMI entonces con esta laptop que ustedes están viendo en la pantalla es la X1 Extreme 2 de Lenovo salimos con un cable HDMI directamente hacia el monitor y lo utilizamos como una pantalla con una salida limpia directamente en Resolve sin necesidad de tener una tarjeta adicional entonces esto nos da muchas ventajas no necesitamos comprar una cajita no necesitamos un adaptador ni nada de eso para poder monitorar la señal obviamente la salida la salida mediante un adaptador es mucho mejor pero con esto podemos resolver entonces con una laptop y con un monitor calibrado podemos trabajar sin mayor problema 4K HDR ya sea en HLG o en PQ en términos de costo más o menos este monitor en Estados Unidos se puede conseguir entre los 1000 y 1200 dólares o sea más o menos una tercera parte de lo que cuesta el monitor Sony sin embargo en términos de calidad y todo pues funciona muy bien entonces si necesitamos monitorear HDR con calidad tener un monitor calibrado este monitor de NEC el PA271Q es una excelente alternativa nosotros lo conseguimos en una oferta en V&H costaba un poquito menos de 1000 dólares en esa oferta entonces lo compramos nos lo mandaron por paquetería a México y hemos estado trabajando con él ya desde hace a lo mejor como unos 6 meses una cosa así entonces si queremos utilizar una solución portátil podemos utilizar la laptop directa al monitor si queremos algo más robusto evidentemente podemos utilizar el Sony el MDA240 pues si tienen alguna pregunta o algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv muchas gracias adiós chau